Bienvenidos a La Taquilla, con René Franco, tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla, a nivel nacional, por Grupo Fórmula. Qué extraño es volver a oír una canción así, realmente qué extraño es, porque esta canción, que es muy conocida, nunca había notado que empieza exactamente como una de Madonna, pone el principio otra vez, empieza como Beautiful Stranger, no es Beautiful Stranger, ¿verdad? Bueno, esta canción de hecho es Stupid Girl, es un remaster de Garbage, Garbage, este, viene aquí otra vez a la Ciudad de México, Garbage, está regresando todo, pero escuchen cómo empieza la canción, es esta otra canción de Madonna, ponle, qué canción de Madonna era esa, ¿no se acuerdan? Ah, esa es Beautiful Stranger, a ver, pon ahora la anterior, nunca la había notado, es un fragmento de Beautiful Stranger de Madonna para comenzar esta otra canción de Garbage que se llama Stupid Girl, notable pues, oye, Garbage que se formó en 1993, con Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Big, va a venir a la Ciudad de México, al centro, con un hombre de refresco aquí en la colonia, este, ¿cómo se llama la colonia? Nochebuena, sí, en Dakota. Dakota y la J-93, el centro con un hombre de refresco, esto va a ser el 4 de septiembre y pues los boletos se van a vender el 3 y el 4 de julio, pero en venta acondicionada, así que si no tienen cierto tipo de tarjeta, olvídenlo. Bueno, estoy comenzando contigo, Daniel, ¿no? ¿Con quién estoy comenzando hoy? Hola. Ay, Norberto Campos, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo me alejiste esta mañana, bebé? ¿Bien? Te tuve que dar un codazo porque estaba roncando mucho. Ay, chiquito, pero es que de veras te pasas tú, o sea, me pones una pierna en la, en la... ¿Estamos al aire? Dándonos una nota antes de ir al corte. Eh, ¿podemos hablar del papá del Checo Pérez? No me vas a creer, que se siente como si Luis Miguel fuera su hijo. Pues un poco sí, ¿no? Ey, no, ya nos fallaron ahí en cabina. Ah, no, bueno, pues es que estos, no, 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 no. Se dijo la palabra y no entró lo que tenía que entrar. Este algoritmo tendría que ser automático cada vez que se dice Luis Miguel. ¡No! Ahí está. Pero no siempre funciona, Norberto. Entonces, bueno. Sí, ya me di cuenta. Bueno, el chiste es que el papá del Checo Pérez dice que cuando nació esta amistad con... Entre Checo y Luis Miguel, pero él dijo que primero lo conoció. Antes que Checo conocía a Luis Miguel, el papá conoció al cantante. Pero antes de conocer a Luis Miguel, conoció a los hermanos, a Sergio. Que le grabaron un disco. Le grabaron un disco a Sergio, el hermano menor de Luis Miguel. Ya ven que radicaba en Guadalajara. Y que se acercó y que escucharon cantar al muchacho. Le gustó como cantaba y que le produjo un disco, ¿qué tal? Que nunca ha salido el disco. Pero que le produjo un disco. Después se hizo amigo del Picha, del otro hermano de Luis Miguel. Que estaban viendo ahí lo de unos negocios. Y que ya hasta el final conoció a Luis Miguel. Pero que ha tenido un trato muy cercano con el cantante. Norberto, Norberto, por favor, deja de repetir Luis Miguel. El sol. El sol. Entonces que ha tenido un trato muy cercano y lo quiere como su hijo. Mira, por mí que se besen, ¿ok? Pero que dejen ver. O sea, yo con la casa, los famosos ya no me importa. Veo a gente ya, o sea, veo a Nicola besándose con Wendy o a punto de. Y veo a Lapio ya torteando al Jorge así como si fuera tan loco. Y digo, bueno, pues ahora que dejen ver todo, ¿no? Vamos a meter una cámara en streaming a nuestras casas. Regresamos. Vamos a la banana y estamos aquí en la playa. Vamos a la banana. Con eso podría yo haber hecho el regreso de Garibaldi. Vamos a la banana y estamos aquí en la playa. Vamos a la banana. ¿Para qué Garibaldi de regreso? Pues sí, es que no me llaman. Yo insisto en lo mismo. No me dicen, a ver, René, ven, ya es un nuevo hit para Garibaldi. ¿Vendrán tu teléfono? ¿No? Había uno, decían, banana, banana, nice, banana. Entonces imagínate uno más estilo los Beach Boys de la nueva generación. Vamos a la banana y estamos aquí en la playa. Todos grandes, como los Ben Rey ya de cincuentones, pero que se van y se suben todos a la banana. Eso estaría muy bien. Esto es radio creativo, ¿no? Jadas. Pero pobres, cincuentones ya en la banana. Wow, cuánta creatividad. Cuidado. Se censura en vivo. Leslie Scarlett, ¿cómo estás? Te saliste de un cuento de hadas, ¿verdad? Soy Leslie Scarlett. Estoy muy bien, René, hasta que escuché tu esfuerzo creativo. Y luego está Daniel Moat. Buenos días, buenos días. Mira, 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 Leslie Scarlett. Teniendo mi vida, es difícil de pronto encontrar la alegría para hacer esto. Mira, súbele. Yo digo, y mira que me asomé, nomás porque por cinco minutos dije, voy a dejar de ver la casa de los famosos. Ajá, exacto. Vi lo otro y dije, voy con los que son famosos. O sea, los famosos, famosos. Deja regreso. Deja regreso. O sea, que, ay, si están, ay, los ves a todos ahí. No, tristísimo todo. Aquí ya renuncié a mis aspiraciones de ser presidente. Yo ya, yo ya, yo, gracias a la casa de los famosos, yo ya no veo nada de todo. Es como esos días en que decían, si tiene más nos atarugan y no nos dejan ver los problemas. Idiotiza. Yo solo quiero decir una cosa, en dos mil veintitrés, hoy veintiocho de junio. Gracias. Sí, y les damos las gracias, sí, exacto. ¿Ves? ¿A poco nos sirve para no pensar? Gracias, Televisa, gracias. Por cierto, hoy en la noche en lo de Azteca, en la presentación, te doy un adelanto. Bueno, van a presentar la nueva temporada de, ta, 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 tan, Campañando. El programa este que hablan de política, comunica, es uno de los grandes anuncios de la noche. Está bien, esperamos que sean grandes, esperamos que sean grandes anuncios. Guau. La va Campañando. No, pero, pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Nada, absolutamente nada. Pues lo de los políticos. Lo de los políticos. Ah. Que para uno sí es. No, ahorita, no, ahorita. Sergio Mayer, Sergio Mayer. Súbele, súbele a Sergio Mayer, quiero ir local. Ya oí su voz en el coro, mira. Ahí está Mayer. Pero, ¿sabes quién cantaba ahí? Sí, quién. Chao. ¿Quién? Por eso. Chao, el español. Sí, 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 el que no cantaba era Charlie. Charlie sí no podía grabar nada. Nada. Yo viví con Charlie, con Big Brother, oye. Mira, ve, todo huele a lo mismo. ¿Y no viste? Estoy feliz. Todo está conectado. Oye, ¿no he escuchado el otro día que Pocho de Nigres que dijo que Charlie estaba feo como un murciélago? Sí. Pero que lo quería mucho, que era su amigo. Y está bien feo, parece un murciélago, pero es mi amigo, yo lo quiero mucho. Ah, no, fui con esos amigos. ¿Cómo le he hecho a Raquel Vigorra para que nadie se dé cuenta que ella vivió en un Big Brother? Sí, ayer. Ayer llego y me siento y lo primero que pienso es, estos van a decir mi nombre en algún momento. Fue lo que pensé yo. Y de repente, claro, el Big Brother, el Apio, el Big Brother este donde vivía Sasha y que Sabrina y René Franco. Y yo así de, Raquel Vigorra. Y Raquel Vigorra está ahí sentada ahí junto a ti, güey. No te das ni cuenta que la hiciste sin decir nada, así toda mustia. Ellos tratando de hacer de memoria quién estuvo. Y yo a la una de la mañana, bajando de ver el show en el foro, de ver el show literalmente, o sea, yo así lo disfruto y me pongo. Viendo otra vez. Lo veo otra vez y me regreso y lo pongo otra vez y lo vuelvo a ver, o sea, ya. Así estamos todos. Ya fui a ver el show ese de las campañas, pero no, 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 no. No. No, ya no está divertido, no, no, el buen es el otro. Bueno, en fin, ya no debería decir eso porque iba a decir, no, ahora se van a querer meter a la casa. No, ya llegué a la casa. Bueno, ok. No, de verdad les voy a decir una cosa, eh. Nos hacía mucha falta un buen producto para no pensar. De verdad, hace años, cinco años, seis años, no sé cuánto no vi un trancazo de estos en la televisión mexicana. Y la televisión mexicana, este, la verdad es que está demostrando que ahí está. O sea, es como, aquí estamos, ¿qué? ¿Cuál es el...? Y nadie más, nadie más puede producir, ni con ese dinero, ni con ese tamaño, ni con ese presupuesto, ni de esa forma. O sea, no hay, no hay manera más que que lo haga la televisión. Entonces, si la gente quiere seguir viendo producciones como estas, pues tendrán que ver lo que hace la televisión. Pero no es una cosa de México, SBS, ABC, NBC, todas. Lo que pasa es que ya se adaptaron al streaming en cinco segundos y aquí somos como, vamos a dar un paso hacia adelante ahora. Sí, pero incluso sí hay grandes diferencias entre la Casa de los Famosos, que estuvo en Telemundo, y esta. O sea, de verdad se nota la producción, a pesar de que es Endemol. Pero sí se nota que hay más dinero. O sea, hay más ventas también, está bueno. Todo, todo está patrocinado. Está muy bien. Sí, todo es más. O sea, la verdad es que hace mucho no pasaba una cosa así. ¿Sabes? Se la pasan tragando paletas heladas. O sea, ayer tuve que ir por una paleta helada, caí, o sea, todo, todo. No, basta de esto. Basta de esto, necesito una de las que está comiendo Wendy. Los de ventas de Canal 5 están felices. Años que no tenían tantos anunciantes en Canal 5. Y a esa hora que me estaba abandonada a la hora de las 10 de la noche, era como de, ah, ya ponte una serie y algo. Pues yo tengo que estar muy contento porque además a mí me dijeron, René, ¿quieres venir? Sí. Siéntate aquí, sí, comenta. ¡Eh! No, la envidia de todo México, que te paguen por ver la casa de los famosos. Por ver la casa. ¡Bravo! Sí. Sí, a todo. Lo hacemos gratis nosotros. No, no, pero no lo haces gratis, aquí te están pagando, hija, ¿qué? Bueno, sí. Bueno, pues sí. Sí, exacto. Ahora vamos a otra cosa. En días contestó Mayela. Escuchen ustedes. Ese es el otro. El tema de Luis Enrique Guzmán Pinal y Mayela. Ahora, ¿de qué sirve, de qué servimos nosotros aquí en Ataquilla? Pues es que aquí en Ataquilla, no vamos persiguiendo la nota ahí en los orines, ni en no he ido al baño, ni... O sea, sí lo hacemos porque la Rulos no puede dejar de hacerlo. O sea, yo le he dicho, mira, toma otra perspectiva. No, tiene que ir a meterse allá al chacaleo y está ahí. Le encanta. Sí, está. Está feliz de estar ahí. Y Norberto es otro. Entonces, sí estamos. Pero aquí lo que hacemos es que les explicamos un poquito todo este palabrerío del comunicado del 27 de junio del 2023 de la señora Mayela, que no es de la señora Mayela, sino del abogado Porfirio Ramírez Mendoza. Foreign Legal Advisors. O sea, este abogado, este en Nueva York, y es un abogado de asesoría legal foránea. O sea, es un experto, contrata un experto en la legalidad mexicana, un abogado de Nueva York. Y este pleito entre Luis Enrique y su esposa no es nuevo. Nos acabamos de enterar. Esto es lo que surge o lo que ocurre del tema cuando te das cuenta que tanta jurisprudencia han estudiado estas personas. El primero manda un comunicado diciendo que no tiene derechos ni obligaciones y que los quiere extintos porque no tiene filiación con el menor. La otra le debe estar pidiendo un mega macrodineral al señor Luis Enrique Guzmán Pinal y quién sabe qué le sabe y quién sabe qué le tiene. Porque el comunicado de Porfirio Ramírez Mendoza dice En días previos el señor Luis Enrique Guzmán Pinal llevó a cabo declaraciones respecto del supuesto desconocimiento de paternidad de el menor de iniciales AGL. Pobrecito. Moneda de cambio completa para las dos partes. En este caso, de acuerdo a mi opinión personal, el niño está siendo usado como moneda de cambio. A veces lo hace una de las partes, a veces lo hacen las dos. En este caso creo que son las dos. Entonces dice, derivado del anterior, mi representada, la señora Mayera Laguna, por derecho propio, bla, 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 bla. Este, vengo a regresar a hacerse tal y como es de conocimiento público, el señor Pinal, Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un abogado emite un comunicado en el que manifiesta que supuestamente, derivado de la realización de la prueba de ADN, arrojó que el menor no es su hijo. De la declaración se desprende que nos encontramos ante un interés superior de la infancia. Esto está estudiado. Ahí se... Una vez que se inicia un juicio de lo familiar, el interés superior es el interés del menor. Yo lo que creo es que ese juicio debería ser iniciado antes del divorcio. Porque ese debería ir primero. Debe haber muchas cosas jurídicas que lo deben manifestar al contrario, pero el tema es que está causando graves daños. Entonces, el interés superior del menor va primero y este abogado de Nueva York sabe porque estudió la ley mexicana. Sí, lo pone ahí, claro. Entonces, dice aquí, el cual debe darse siempre protegido y para el caso que nos ocupa, la disposición no fue debidamente observada por Luis Enrique Guzmán Pinal. Dice, uno, está pleno y legalmente reconocido por Enrique Guzmán Pinal. En segundo término, para que el abogado hiciera ese irresponsable pronunciamiento, la prueba genética tendría que haberse hecho con la autorización expresa de la madre del menor. Si bien, mediante un procedimiento judicial, que es la vía idónea, porque ahí están las formalidades, el interés superior del menor, el procedimiento, cómo se hace, y el caso si hay o no negociaciones o transacciones, en ese caso se hace una prueba de ADN frente a un juez. Esa prueba incluso tiene que ajustarse a una cadena adecuada de custodia. Con medidas para que las muestras no sean manipuladas, para que no pueda alterarse el resultado del estudio. Esto quiere decir que ellos le van a pedir una segunda prueba de paternidad con una cadena de custodia diferente, y mientras tanto no se va a poder librar de las obligaciones que tiene con el menor. Y en este caso, si no cumple con las obligaciones con el menor, la ley ha cambiado, de modo que ahora, si no cumples con las obligaciones, ya no puedes sacar tu pasaporte, por ejemplo. Normalmente, mira, normalmente esta violencia en contra de un menor, en todos los sentidos, ocurre, no, espera, me voy a confundir, voy a seguir con el comunicado, dice aquí. Entonces dice aquí que irresponsablemente se pretende presumir en el comunicado hecho a través del abogado de Enrique Guzmán Pinal, que no es su hijo. Entonces dice aquí que no hay la adecuada práctica de la prueba de ADN, la prueba idónea es la sanguínea, que habría que hacer otra prueba, y que entonces, tal y como he venido manifestando, el hijo de mi representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal, y por lo tanto subsisten todas y cada una de las obligaciones, así como los ejercicios del reconocimiento infantil. Entonces ahí está. Yo no sé si Luis Enrique Guzmán Pinal primero lo reconoció, porque le dijeron es tu hijo. Y lo reconoció como su hijo. Y después resultaba que no era su hijo y lo engañaron. Es que es eso, es el engaño. Es un caso brutal, brutal lo que estamos viendo aquí. Porque tú firmaste una cosa que no era, que te dijeron, pero no era. Y eso. Y quieren que les cuente la historia de amor. Pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Esto llevan meses de estudio los abogados unos y otros viendo cómo lo van a atacar. O sea, salió también la prueba, los resultados de la prueba tienen fecha de mes de mayo. O sea, que también, o sea, por lo pronto. Esto ya es una estrategia de dos personas que están verdaderamente en guerra. ¿Qué pasó, Eduardo Alberto? Oye, no, quieren que les cuente la historia de amor entre Luis Enrique y Mayela. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron por Facebook. Ella le mandaba mensajitos a Luis Enrique. Él le dijo que sí, que se vieran, salieron. Y al mes, ya novios. Y luego, con Tomayela, ¿cómo conoció a don Enrique Guzmán? Que el día que se la presentaron, se hubiera un helicóptero, que ella se sintió muy mal. Y que empezó a vomitar. Tuvieron que aterrizar. Entonces, desde ese día, Enrique Guzmán le dice, ¡Ay, ay, la vomitiva! ¿Cómo estás, la vomitiva? Y luego, ¿cómo conoció a Alejandra Guzmán? Te digo, qué bonita familia. Que dice que el día que conoció a Alejandra Guzmán, ella estaba, así dijo, que estaba fumando su cigarrito de marihuana y que estaba uno de los médicos de Alejandra Guzmán y que le dijo, ¡Ey, a ver, tú cómo te llamas, niña? Mayela. A ver, Mayela, tú estás de testigos. Que si yo me muero, él es el culpable. Ese médico es el culpable. ¡Ja, ja, 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 ja! Y que dice que ella estaba con su cigarrito de marihuana. Todo eso lo contó Mayela. O sea, está, como dice René hace rato. ¿Quién sabe cuántas historias esté dispuesta a contar? No, esto viene, esto viene, pero... Esto es como cuando de repente está explotando la galaxia y te asomas así como se ve el... No sé, el cosito hacía billones de años luz de distancia. Llevan un tiempo peleándose y ese pobre niño... Una vez más, los niños deberían estar primero y en el primer interés. Deberían ser escuchados. Primero. En fin. Oye, ¿y no te acuerdas también de cuando se robaron los cuadros? Sí, me acuerdo de todo eso. Ya lo dijimos. Ok, ya, no hagas eso, René, por favor. Sí, ya. Sí, ya, claro. La preventa para la última fecha de Luis Miguel... En la arena CDMX se ha agotado. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿A qué hora empezó? Es lo que estoy confundido. Yo ni sabía a qué hora era la venta. Por tal motivo te informamos que la venta general se abrirá hoy a las 12.00. O sea, se abrió hace 55 segundos, corran. La venta general para Luis Miguel... Se abrió a las 12.00. Ya es las 12.01. Llevan un minuto. Apúrense. Saludos y esperamos que esta información sea de su utilidad. Postdata, a ver si alcanzan. Así lo dice. Y luego dice, récord histórico, 7 arenas. Sold out 21, 22, 24, 25, 27, 28. 20 de noviembre, última fecha. Preventa agotada. Venta pública en general a partir de las 12 horas. Súper boletos. Bueno, gracias a los que abieres. Y por la escasez de boletos, yo te traigo una nota. La incondicional. La verdadera incondicional de Luis Miguel. Una chica, bueno, ya no es chica, ¿va? ¿Sabes que yo siempre, yo siempre, yo siempre he tenido la ambición y la ilusión de cantar esta canción mejor que Luis Miguel? Ay, voy, voy, voy. No, ponme otra vez la otra canción, por favor, esta vez no. A ver. No importa, voy a dar un periodo de tregua para que escuchen. La vamos a escuchar, René, te escuchamos cantar. No, no, es mi ambición. Mira, oye esto. Y estoy seguro que no soy el único, ¿eh? Muchas personas en sus regaderas han berreado mientras se agarran los... Para ver si logran cantar mejor que Luis Miguel esto. Luis Ángel lo ha hecho. Así con el agua corriendo por su espalda, así calientita. Y hacia sus piernas. Así todo mundo, uno tras otro. ¿Qué quieres decir, incondicional? Pues una mujer de nombre Carla Zárate subió una foto en sus redes sociales al lado del cantante. Una foto muy, muy noventera. Y ella asegura ser la verdadera, incondicional a la que le dedicaba esta canción. Según ella, ¿no? Porque lo conoció en el baño. Ella dice que lo conoció en un baño allá en Colombia. Sí, en serio. Y se tomó una foto y ya por eso... ¿Bajo qué circunstancias? No, 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 no. Les voy a contar la historia. Dice... Bueno, lo que puso ella en su título de su foto. Por los viejos tiempos, dame unos boletos para tu concierto. Atentamente, la incondicional. Pero ella es la que no espera nada. No debería esperar nada de Luis Miguel. Se están confundiendo, por favor. Déjenla incondicional. Yo di un periodo de tregua. Bueno, entonces, supuestamente conoció a esta chica en un baño y que le pidió una foto. Y que se quedaban platicando de 15 minutos. Y que le dijo a Luis Miguel, no, yo te hago todo un estudio fotográfico. No solo una foto. Así le dijo Luis Miguel a esta mujer y que según ella es la... ¿Cómo, Norberto? Le dijo, no, yo te hago un estudio fotográfico. Así le dijo Luis Miguel con sus dientitos separados. Mira. Así con sus dientitos separados, así le dijo Luis Miguel. Que lo dices y pensé, dije, sí, sí, es Luis Miguel. ¿Qué te lo imaginaste? Luis Miguel, yo pensé enlace. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ay, no fueron 15 minutos porque dice, yo fui al baño. Él también entró al baño y ahí empezamos a hablar y duramos 45 minutos metidos en el baño hablando. Le dije, yo quiero tomarme una foto. Y él dijo, te voy a hacer un estudio. Así le dijo. Y ahora quiere boletos. Y ahora quiere... Todo esto para que le dé boletos. No, pues sí. No se los va a dar. Ojalá no los espere. Así estamos todos. Yo ya estoy formado en la fila. Nada más hay 78 mil adelante de mí. Pues ahí está la historia de esta mujer llamada Carla Sárate, que es doctora en letras modernas. Y psicoanalista en funciones. ¿Qué tal, eh? Y tiene una columna quincenal que se llama Ojos de perra azul. No, pues ya conocimos muchísimo de esta mujer. No, ya. Solo por una foto de los novedores. ¿De dónde sacas a esta gente, Norberto? Pues de Twitter. Tú deberías haber sido jefe de invitados del programa Tómbola. En España había una persona así. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Tengo una nota que se comparte nueva denuncia sexual contra Tenochicuerta. Yo leo esto y lo leo. Otra vez Marilena Ríos, la saxofonista. Es que es muy sorprendente porque nunca lo acusa de haberse retirado el condón durante una relación. Solo pone un párrafo diciendo, cuando una persona se retire el condón. Pero no lo acusa él. No lo acusa ni directamente ni nada. O sea, realmente es un libelo, pero es un libelo muy hábil para que realmente todo el mundo ponga esto. Ahora comparte una denuncia anónima. Yo desde hace ya mucho tiempo las denuncias anónimas no tienen ningún valor. Tienen que ir a denunciar esto ante las leyes, yo creo. Pero en público una denuncia anónima, ¿qué es? Nada. Nada. Pero ya lo están publicando ahora los periódicos otra vez. Es que sí, como la información va tan rápido. Oye, pero no existe ninguna por la vía legal hasta el momento. Nada. La fiscalía de Twitter. Ahora te voy a decir cuál es esta denuncia anónima que comparte Elena Ríos. Que primero dice, gracias por su fuerza y por tu sororidad y por tu importancia, pero quédate en el anonimato, yo lo acuso por ti. Y fíjate la acusación, dice, su atención me hizo sentir especial incluso cuando estaba grabando una serie o en premios de cine me contestaba mensajes. Todo era lindo hasta que mostró muestras de desinterés porque no le mandaba fotos desnuda. Entonces le mandé fotos desnuda. Luego me pidió otras especiales así como de ases sexuales. Y luego desapareció. Y entonces dice, después de esa breve alegría me dejó de hablar. Ya no me volvió a contestar mis mensajes. ¿No está el delito ahí? Yo creo que en ninguna parte. Porque el alegato es que si aceptas participar en un asunto de enviar fotos desnudes, luego la otra persona no te vuelve a contestar, el único argumento que tienen que dar es no me gustaste, perdón. O sea, claro que por otro lado es feo hacerle ghosting a una persona, pero si estás ligando vía mensajes y eso es normal que... O sea, es más, si nunca han ligado vía mensajes, de repente la gente ya no te contesta, pues sí, eso puede pasar. Pero entonces esto se reviste de otra acusación de abuso. A mí The Notch Huerta no me cae bien en lo más mínimo y lo saben. Todo su tema, como actor me parece bien, todo su carrera me parece bien, logró llegar a Marvel. Lo del poder prieto me parece una verdadera manera de llegar ahí, pero me parece que está súper mal. Me parece que han hecho muy mal las cosas en ese colectivo. Me parece que se han metido en grandes problemas y que tienen grandes enemigos. Pero yo en ningún momento dado veo algo en lo que realmente se está acusando The Notch Huerta de abuso sexual. Entonces, ya es creo que algo de observarse, nada más. Entonces, bueno, yo vuelvo a leer... Pero toda la prensa lo está tomando. A mí eso es lo que me parece así como de... Espérenme, ¿qué no leyeron la propia nota que están publicando que no dice básicamente nada? Y luego viene de un anónimo. Que sea un patán no es delito. No, y lo dicen con una voz en una lucha de defensa de las mujeres que sufrió un ataque con ácido. Sí, en serio. No son cualesquiera las cosas, son personas que deberían estar aliadas y que ahora están peleadas, pero además algo raro está ahí. A mí no me termina de parecer que sea lo que se está publicando, pues. Aquí el problema es lo que le va a pasar. Tuvo que renunciar a una película o lo sacaron de una película. Por ejemplo, así no es lo mismo, pero similar en Estados Unidos. Chris Knott, ¿quién es Chris Knott? Es Mr. Big, el actor grandote de Sex and the City, que es muy famoso. Lo mismito le pasó a él. En el 2021, antes de que estrenaran esta serie, el remake. Sí, and just like that. Ese. Pues ahí lo acusaron, pero igual lo acusaron no por la vía legal, sino en redes sociales. Y después de eso, todas las actrices que eran sus amigas, le dejaron de hablar. Ya no lo felicitan en su cumpleaños, ya no lo invitan a fiestas. Dice que qué pasó ahí, pues nunca lo comprobaron. Bueno, ni le comprobaron ni lo acusaron legalmente, pero perdió a muchas amigas con las que trabajó muchísimos años. Es lo que dice este actor, el Mr. Big, este Chris Knott. Así le está pasando a Tenor. Seguramente mucha gente va a creer a estas muchachas y le van a dejar de hablar. Bueno, yo creo que hace falta mucha claridad en estos temas todavía, porque esto último me parece como de más de un anónimo. Y está publicado por todos lados. Pero... ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Le mandé unas fotos y me dejó de contestar. Anónimo, ahora te sumamos a la lucha. Claro, es otra denuncia. ¿Cómo? Kevin Spacey enfrenta posible cadena perpetua, mientras tanto, en juicios por agresión sexual. Sí, esta semana, este, pues van a definir cuándo va a ser la fecha, pero sí la pena máxima podría ser de cadena perpetua. Esto por las acusaciones que tiene de delito sexual que se dio entre 2001 y 2013. Él ya se libró de estas acusaciones en Estados Unidos, pero no así en Londres. Entonces, sí, creo que va a ser un precedente bien interesante, porque si alcanza la pena máxima, ya no volveremos a ver a Kevin Spacey. A la cárcel de por vida. De por vida. Pero ahí está la diferencia. Estas sí fueron por la vía legal. Exacto. Bueno. De lo que se acusa ahí es evidentemente por la vía. Cosas muy fuertes, sí. Oye, se murió el Luke Poulter, un actor de Titanic, de una escena muy importante de Titanic. Pasó desapercibido, murió a los 94 años. ¿Pero qué escena era esa, Norberto? ¿Te acuerdas que al final del Titanic, cuando se está hundiendo, una pareja de adultos mayores, se abrazan y se quedan acostados en la cama. Y que también se comentó hace unos días con lo que pasó con el Titán, que simula o representaban a los dueños de estos almacenes Macy's en Estados Unidos. Ajá. Ya ven que eran los familias directas. De la pareja. Ajá. Y de la esposa, bueno, se murió el esposo en el Titán, de la nieta de estos señores. Entonces, pues el actor que interpretaba a esta persona mayor, pues falleció en mayo, pero ahorita como todo el mundo está en redes sociales buscando Titanic y todo esto. O sea que la persona a la que representan la película es uno de los dueños generacionales de la tienda Macy's. Exacto. Sí. Y su nieta, la nieta del personaje real murió en el Titán. El esposo, el esposo. O sea, se están sacando de la manga esas conexiones, hija. Es que ven, no, es que ya estamos, ya es como la hiperrealidad. Sí, no, no. Entonces, el actor que representa al verdadero abuelo de la señora que era. Fíjate qué tristeza, Daniel. Mira, mejor es que. Espérense porque Titanic, lo pueden ver ahora, después de que lo vemos cada ocho días en el Canal 5, ahora también Netflix va a sacar Titanic nuevamente. Lo va a subir otra vez a la plataforma. Oigan, por si faltaba algo. Sí, por si la quieren ver. Fueron a preguntarle a Frida Sofía qué opinaba del tema de lo de... No, 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 pero no le preguntaron, no le fueron a preguntar. Ella en sus redes sociales, Frida Sofía, ayer. No, si le preguntaban, decía, yo en estos momentos viendo el chisme, puso, no hay arrepentimiento, simplemente lecciones con una mujer disfrazada de Batman con un vinito y un cigarrito, así. Y entonces sí dijo algo así, para todas las personas que me preguntan o que me dicen que qué mensaje les mando aquí, mi respuesta formal es que, ¿qué opinó del Nini, de la prueba de ADN, de la herencia? Puso bla, bla, bla y puso un monito. Y puso hashtag, yo soy heredera del universo. Y luego puso que si tienes algún mensaje para, y puso otro monito haciendo la Britney señal. La Britney señal. No están bien en esa familia, están un poco, ¿qué sucedió ahí? ¿Tú piensas? Yo creo que sí está fuerte, ¿no? Todos los ojos están siempre sobre qué hacen o qué dejan de hacer, entonces, pues debe ser complicado. Ah, como en la Casa de los Famosos. Vamos a explicar esto. ¿Saben quién sabe por qué solo han salido mujeres de la Casa de los Famosos? ¿Sabes quién? ¡Diurka! ¡Diurka, claro, escúchenla, por favor! Luego dicen que si puras mujeres han sacado, porque puras muc***as metieron, si hubieran metido a la Casa de los Famosos Mujeres Inteligentes, no las estuvieran sacando. El show detrás del show. Me encanta verla. O sea, no solamente la sacan, sino que además maniurka y les pisa. Les dice que son unas... Sí. Véanle en Instagram, ella tiene su show alterno. Sí, sí, sí. Es otra especialista. ¿Qué va a pasar el día que salga Emilio de la Casa? Me han visto el video de esta mujer española que dice, no, hay que apartar a las gallinas, porque los gallos la violan. Los gallos violan a las gallinas, y eso es abuso. El otro día vi un late show donde la estaban entrevistando, y decía, oye, en tu santuario las gallinas las tienes aisladas de los gallos, sí, pero se van a extinguir. Y bueno, mejor extintas que violadas. Así lo vi, sí lo vi. O sea, si ustedes dudan que el apocalipsis existe, cualquier idiota tiene un acceso al medio de comunicación, ¿no? Y lo entrevista. Sí, exacto. Mejor extinta que violadas. Es esta burra. Y luego además, ¿quién se cree ella para quitarles el placer a las gallinas? Porque también las gallinas, las gallinas se ponen de volta y dicen, oye, mi hija de la... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pacho? A lo mejor era una llamatrina que podía comunicarse. Mira, Rose, cómo se está riendo. O sea, es ella la que tiene problemas sexuales. Ella tiene problemas sexuales. No, no las gallinas. Las gallinas, ¿qué? Las gallinas son ponedoras. Y como ella los tiene y dice, si yo no, nadie, ni las gallinas. O sea, no es como que yo quiera decir, yo no soy así. Es simplemente que si lo llevas hasta ese extremo, ¿hasta qué otro extremo lo vamos a llevar? Estás loca. O sea, estás loca. Pero estás actuante. ¿Sabes qué? Ya no caben adentro de los hospitales. Pero está bien que haya extremos. Pero si no. Más bien, ¿sabes qué vamos a hacer un día? Nos vamos a encerrar ahí los cuerdos. Como para volvernos locos, como en Big Brother, ¿no? Están todos locos. Vamos a hacer un corte. Y cuando regresemos a la taquilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar... Ah, no, 15 segundos para esto. Cacharon a una TikToker, novia de presunto implicado en el robo a la joyería de la Plaza Antara. Yulisa. No. Fue detenida por la Celto en Plaza Antara. ¿Y qué les encontraron, Scarlett? Les encontraron cocaína, los mazos, este, puniciones. O sea, todo, todo lo que podrían encontrarle a los delincuentes, ellos la tenían. Y no es una TikToker, es una ChakaToker. A ella sí se describe, René, soy yo. Ah, ok. ¿Qué es eso? Sí, yo no le puse así. Yo no inventé el mundo, ¿eh? Yo solo soy René de la taquilla. Regresamos, ¿eh? ¿Te hablas, Scarlett? ¿Te buscan, Scarlett? René, son estos nuevos términos. Es una palabra compuesta de Chaka con un TikToker. ¿Y qué es Chaka? Chaka, mira. O sea, como chacal, digamos. De ahí viene. Que le gustan los chacales. Vamos a poner este audio de Pink y vamos a ir describiendo lo que sucede, por favor, en un concierto. Yo lo vi también, mira, pon el audio. Ponlo. Gracias. La Pink cantando y de repente le meten una bolsa. Se asoma, la ve, abre y ve como unas cenizas y escuchen lo que pregunta. Ahí ya preguntó, René. Ahí ya preguntó. ¿Es tu mamá? Es tu mamá. Sí, es mi mamá. Le venceron las cenizas de la mamá. Un fan a Pink. Sí. Scarlett sabe. Dice, no sé cómo sentirme al respecto. Esto fue en el British Summer Time, en el Hyde Park de Londres. En donde ya la gente tira cualquier cosa. No, no, no. O sea, digo, era su mamá. Ojo, ya sé, era su mamá. Pero me refiero, empezamos con... Pero hay que entrevistar a la persona que lo aventó. Dice, su madre no podía salir mucho porque estaba tan enferma que cuando estaba viva, cuando estaba viva, que por eso decidió llevar las cenizas a dos lugares. Entonces, ella sale ahora. No le agrada a todos, pero le da consuelo a esta mujer. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, ella va al súper, va al concierto, va a todo con las cenizas de su mamá. Porque su mamá no podía salir al final de su vida porque estaba muy postrada. Pues sí, pero... Está raro, pero... Pero como eso la hace sentir bien, entonces estamos bien. Porque, ni modo, ya no caben en el Fray Bernardino, ya. O sea, que lo tuvo que regresar, ni siquiera era regalo. Pero también, sí le dieron cualquier cosa. Pero que más le avientan. Porque al día siguiente, en otro concierto, le dieron un queso, una bola de queso, como cuatro kilos de queso. No se lo aventaron porque eran como cuatro kilos. Se lo pasaron y ella lo recibió y sonrió y dijo, gracias. Gracias, sí. Las costumbres tribales están regresando a nosotros. Un día recibe cenizas, otro día queso. Bueno, al rato nos llevamos a Carmen Sevilla, que se murió a los 92 años, la actriz española. Ah, sí, a los 92 años. Fue conocida aquí en México porque actuó al lado de Jorge Negrete. Y a nivel mundial también estuvo en la película de Cleopatra. Esta actriz española, sí. Digo, a lo mejor Scarlett, que es muy joven, no lo ubica, ¿verdad? No, ni idea. Pero sí fue muy famosa. Murió a los 92 años, en paz descanse. Chacatóker. Tenía cáncer de pulmón. Chacatóker. ¿Sabes qué? Sigo buscándolo. Oye, América se divorció de Alejandro Fernández. ¿Ya se casó con otro? ¿Se casó con otro? ¿Cómo pasó esto? Yo ni me enteré. A ver, cuéntame. Oye, pues hace 10 años empieza una relación con esta persona con quien se casó, con Álvaro se llama, que es un empresario que radica ahí en Jalisco. Y pues empezaron de noviecitos y se casaron por fin y lo subió a su Instagram y mandó un mensaje, René, que espero que te llegue al corazón. ¿A mí? Porque se crean en el amor. Bueno, no, sí, tú te quieres volver a casar, ¿verdad? ¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver tus babosadas, Leslie Scarlett? A mí no me metes en tus cosas. No, son babosadas, René. Sáquenla, estás despedida. Porque tú a veces no crees en el amor. ¿Cómo no? Aunque te quieres volver a casar. Yo vi cómo Leonardo de Los Ángeles le dedicó una serenata a Sandra Echeverría disfrazado de Elvis Presley y volví a creer en el amor. Sí. Qué bonito. ¿Se acuerdan que ellos declararon que estaban separados? Pero que no estaban divorciados. Que el amor seguía, pero no vivían juntos. Después ya se reconciliaron, ya vivían juntos nuevamente. Y la primer foto que subieron juntos está Leonardo de Los Ángeles vestido de Elvis Presley cantando en una canción a Sandra Echeverría. Ah, qué romántico. Qué bonito es el amor. Ya ves. Sí existe el amor. Sí existe el amor. Nuevas oportunidades. Y luego se fue el amor. El hermanastro de Elvis Presley dijo que Elvis Presley se suicidó. Sí, pero espérate, la historia está fuerte porque hay un nuevo documental que está saliendo en HBO y justo le preguntan a este hermanastro, que yo no lo conocí, este hermanastro de Elvis Presley, que él supone o piensa que se suicidó el cantante, que no fue una sobredosa, que él lo hizo a propósito porque andaba con puras chavitas de 15, 16 años. Entonces, que él se llegó, que Luis Miguel iba a decir que Luis Miguel, que Elvis Presley se, mira, no están latentes ahí en cabina, iba a decir Luis Miguel, que Elvis se suicidó porque se sintía culpable de andar con puras niñas de 15, 16 años. Eso es lo que es el hermanastro. El hermanastro, a esas alturas que, o sea, volvemos a creer en el amor. Mónica Bellucci, la actriz, anda con el director Tim Burton, hace un oficial, que dejamos de creer en el amor, creemos en el amor. Adelante. Sí, y andan, y van a trabajar juntos ahora en la película de Beetlejuice y ahí es donde aprovechó para hacerlo oficial porque ya se les había visto y ya que sí en el romance, pero no habían hablado al respecto. Y ya ella dijo que estaba muy feliz de haber conocido primero al hombre y ahora al director. Y que son de esos encuentros que, de la vida que rara vez suceden, que lo ama y que tiene un gran respeto por Tim Burton. Pero mira, lo dijo así, amo a Tim y tengo un gran respeto por Tim Burton. Y ahora dejamos de creer en el amor. Jennifer Lawrence habló por primera vez del triángulo amoroso con Liam y Miley. Otra vez ya no creemos en el amor. Exacto. Recuerdan que decían que la culpable fue esta actriz. Ajá. Jennifer Lawrence. Ajá. ¿Liam, cuál Liam? ¿Liam Gallagher? No. No, Hemsworth. A Liam Hemsworth. El hermano de Thor. No, el hermano. El hermano de Thor. Y Miley Cyrus. Y Jennifer Lawrence fue y se lo bajó. Dicen. Eso es lo que decían. Pero ya esta actriz dijo que es mentira. Que sí se besaron, pero ya no, que ya estaban divorciados. Que ya estaban separados. Pero de compas. No, 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 no. O sea, que sí hubo beso. No, que ya estaban separados. Pero que ya estaban separados. Así como dicen muchas. Es que ellos estuvieron, anduvieron, pero iban y venían. Entonces, en una de esas, pues, le dio un beso a Jennifer Lawrence. A ver, volvemos a creer en el amor. Jorge, de la Casa de los Famosos, habló de su ex esposa. Y parece que sigue enamorado de ella. Si yo no he amado a Maite, yo no he amado a la vida. Nicola, pasa al confesionario, por favor. Siempre lo he dicho. No te la han dado todavía, ¿no? Y, sí, pero por ejemplo, aquí en la casa, o sea, ya eso es pasado, güey. Sí, pero para mí no es tan pasado, porque adivina qué, yo a Maite la adoraba. Ok, ok. Yo todavía he tenido problemas a veces de que yo sé que la quiero. No igual. ¿Por qué no regresas con ella? Pero la, no. ¿Podría prestar la secadora de pelo? Este está en español. O sea, no solamente vengo aquí, si vengo a hacer, estoy una persona real, para mí mi esposa se llamaba la Maritere. Y que si yo no he amado a la Maritere, no va a venir a una mujer. No, Maite, Maite. Ah, que la Maite. No, Maite. La Maritere me gusta. Pero entonces, ¿creemos en el amor o no creemos en el amor? Ya me atendí. ¿Por qué quedamos? Hemos hecho tanto para creer y no creer. Tuviste aferca tú ahí al lado. Ay, qué linda es ella. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es antipática en la tele, pero es muy simpática en persona. Sí, yo también la conocí en persona. Es un problema para ella en persona. Es muy simpática, pero en la tele no. Entonces, tiene que hacer algo, porque si quiere seguir saliendo en la tele, va a tener un problema aún. ¿Y sabes qué? Oye, pero según ella. ¿Quieres saber qué me contó? Le dije, oye, pero a ver, la neta, la neta, la neta. Eso de, ya, dime si somos novios. Entonces, me dice, me dijo, es que eso sí es verdad. Pues eso sí no fue broma. O sea, yo sí traigo esa broca con él de que él no me dice, yo sí quiero y no sé qué. O sea, sí es verdad. Dije, ¿por qué lo hicieron ahí adentro? Y me dice, pues yo lo dije, yo estoy aquí adentro y aquí lo voy a hacer. Y dije, ah, pues qué mal, porque todo se vio mal. Todo eso se vio raro, se vio mal, no se vio padre. No. Pero bueno. Y quedó así ya. Pero sí, en persona es muy simpática, en persona es muy simpática, ¿sí? Saludos, Fercá. Saludos, Fercá. ¿Qué es verdad? Pues según ella dice que es el rating más alto hasta ahorita de una salida. Mira, la voy a coachear, la voy a coachear. Habla con. Y va a quedar así toda mal, ¿no? Todas cuchas. Toda mal. Bueno, ya basta de esto, por favor. Pero para que la gente la quiera o no. Que la gente la quiera. Vamos a un corte. ¿Es corte? ¿No es corte todavía? En un minuto. No. Ah, tenemos dos minutos. ¡Fantástico! Más de 300 actores, escuchen esto, por favor. Firmaron una carta diciendo que están listos para la huelga si no se cumplen sus demandas en Hollywood. Entre ellos Jennifer Lawrence, justamente. Y es que desde principios de este mes, la presidenta del sindicato que es Fran Drescher, les dijo... La niñera es la presidenta. La niñera es la presidenta. La de la anda de allá es la niñera. Exacto. Ah, está buenísimo. Dice, estamos teniendo negociaciones muy productivas. Yo creo que esto se va a llegar a un acuerdo. Y todos los demás actores dijeron, ¿cómo que creo que se va a llegar a un acuerdo? Estamos en un punto primordial de cambiar en esta industria. Y cosas que hubiéramos aceptado antes como una buena negociación, en este momento no las podemos aceptar. Hemos sido, durante los últimos 10 años, pues hemos como cedido con este tema de las plataformas. Y pues no nos vamos a conformar con migajas. Así tal cual lo dijo. Luego firmaron esta carta Meryl Streep, Jennifer Lawrence, estuvo también Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller y todos ellos. El contrato acaba el 30 de junio. Entonces, si no se llega a un acuerdo en el que todos los miembros del sindicato estén de acuerdo, pues se van a ir también a huelga a acompañar a los escritores. Entonces, ¿viene Barbie a México o no la actriz? Pues es... ¿Se va a venir o no? ¿Quién sabe? El 30 de junio te digo. El primero de junio. O sea, ya el viernes. Sí, el viernes. Esta semana. Bueno, pues van a pagar porque si no pagan se quedan sin industria. Sí. O bueno, o la otra es mandarles unos golpeadores. Y hacer unos esquiroles, ¿no? Como en las huelgas. Así, como en Billy Elliot. O decirles, no, ya hay inteligencia artificial. Ya tenemos material suficiente. Ya no te necesito. Ya no te necesito. Ya no te necesito. Ya no te necesito ver el strip. Gracias. Uy, y todo el derecho es de autor de las personas. Pero también... Es que todo eso no está... ¿Sabes cuál va a ser el problema cuando inventemos personas? Cuando creemos personas, el derecho de autor del producto. Eso va a ser muy interesante. Vamos a un corte. Regresamos a la taquilla. Aquí está Alex Quiroz, damas y caballeros, que yo lo conocí como estando. Pero hola, Alex. ¿Cómo estás? Wally. Espérame, dame un segundo. ¿Por qué? Wally. ¿Rale? Ponte los de lo que sea. Aquí está. El que sea de cualquier lado. Oye, yo te conocí como estandopero, pero ahora has hecho una transición que es interesante. Mi maestro de estandopero al menos me decía que siempre es mejor ser percibido como un actor estandopero que solamente como un estandopero. Ok. Entonces tú estás entrando a Tok Tok. A la obra Tok Tok en el que estás compartiendo créditos con actores de comedia y creo que además alternan y eso. Cuéntame Alex Quiroz, bienvenido a la taquilla. Gracias, amigo. Ahí ya no me emocionado, la neta. Es que, a ver, originalmente yo cuando llegué a vivir aquí fue para hacer teatro. ¿A vivir aquí desde dónde? De Toluca. ¿A qué lejos? Es lejos. O sea, cuando creciste en otro lado. Nunca has visto la película. Y no conocías. ¿Nunca has visto la película Un Año Difícil de Gerardo Lara? No. Es la historia de dos mujeres, una Vanessa Bauche y otra, no me acuerdo, se van a, Tia Réscanda y Vanessa Bauche, se van a vivir a la gran ciudad, a vivir las aventuras y el sexo. Y la gran ciudad es Toluca. ¿En serio? Yo la llamo a esa película La Obra Maestra del Humor Involuntario. Sí, no, definitivamente. Porque ese cuate es súper, súper citadino. Ella es en Toluca, gracias. Yo te voy a decir, yo no soy de Toluca, pero sí crecí allá. Entonces yo trato de defenderla mucho cuando quieren tirarle a Toluca. Choricere. Porque justamente gracias a las giras y todo eso, ya he conocido más ciudades de México. Pero llegaste a la ciudad. Y no es la más fea ni la más gris, ¿eh? O sea, ni siquiera entra en el top 5 de más feas y grises. Pero así de, fui a la Ciudad de México desde Toluca. Sí, que es un cambio, porque no conocía a nadie. O sea, no tenía a nadie aquí. Sí, 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 exacto. O sea, llegué a, güey, si te cambias de colonia y no conoces a nadie, es un cambio. Llegaste al stand-up, que es una clínica de rehabilitación de gente muy discapacitada. Pero al stand-up lo conocí dos años después de empezar a vivir aquí. ¿Tú qué querías hacer viviendo aquí? Teatro. Ah, teatro. O sea, llegué a hacer teatro. Ah, lo tuviera a hacer teatro. Sí, sí, sí. O sea, tú viniste como actor de teatro. Sí. ¿En qué compañía o quién te trajo? Eh, prefiero no decir el nombre de quién le trajo. Ah, ¿por qué? Resultó ser una persona asquerosa. Ah. Este. Ay, me falla. Órale. Pero... ¿Te quisieron hacer cosas? De hecho, sí. Fíjate que de hecho, sí. No me vengas y quieres denunciar. No, no denuncies nada ahorita. No me denuncies, ya me denuncies. No, 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 para nada. Bueno, ok. Pero... Pero huiste. Pues casi, casi. ¿Saliste huyendo de ahí? Sí, ajá. Podría decirse. ¿Qué cosa más terrible estaba... Ya que nos digas. Oye, pero sí quémalos para que otros no les va a llevar a ir. No, pérate, ¿quién sabe qué va a hacer eso? No, no, no. A ver, no, o sea, no estoy diciendo que se hayan pasado de las... Oigan, sí es cierto, no puedo decir muchas cosas feas. ¿Puedes decir cosas feas? Sí. O sea, me refiero a palabras... No. Sí. Ah. No, es temprano. Es que tengo que estar buscando sinónimos todo el tiempo en mi cerebro. Ah, eso sí. Sí, buen ejercicio. ¿Por qué se acostumbran a hablar con tanta leperada? La verdad no sé. Mira, yo te voy a decir algo, ¿eh? Son los chavos. Yo siento a veces, no sé si a la gente le pase, que hay cosas que necesito decirlas con cierta velocidad. Porque si no, no estoy expresando lo que estoy queriendo decir. A veces. Siento como que me quedé corto en lo que estaba queriendo decir. A veces, sí, sí, sí. Pero sí es importante decir un bait a tu... Ajá. Sí es importante, sí. Y no sientes que de repente hay ciertas cosas que hasta le dan énfasis a lo que estás queriendo decir. Ah, pero eso es cuando realmente hablas muy bien y utilizas eso como una herramienta. Porque cuando ya nomás hablas así ya es más difícil. No sé. Tu mente tiene que cambiar a un hablar docto y propio. Por eso ahorita estoy usando sinónimos cada vez que quiero usar una. Bueno, nadie te puede obligar a quemar a nadie ni nada, pero me parece muy terrible lo que me cuentas. O sea, tú tuviste una mala experiencia con ilusión. Es una historia de verdad muy larga. O sea, tú tuviste una mala experiencia. Desde Toluca. De Toluca en la Ciudad de México y te tratamos mal. O sea, al tipo que conocí que se hace llamar productor de teatro. Tu player dice odiar está bien. Sí. Es que se llama mi especial. Ah, tu especial de stand-up. Véanlo en YouTube. Ay, este... Aproveché mi comercial. Sí. Este... Este productor. Este pseudo productor. Este productor de teatro. Ya, por favor, ya. No sé, me siento nervioso. ¿Qué vas a decir? Porque no, tranquilo. No, o sea, a ver, Cero es famoso, tranquilo. Y cuando llegué a vivir a Ciudad de México, él me dijo, como no, tú no te preocupes, aquí siempre va a haber chamba y bla, bla, bla. Y entonces entré, como no te conocía a nadie, güey, como más que a este Cuey y a su esposa, pues me dijeron, si quieres quédate en la casa, este, lo que vas encontrando y pues trabajas igual con nosotros y bla, bla, bla. Y pues eran una pareja swinger. Entonces, yo era un morrillo. Se te pidió que pagaras la renta. De 21 añitos. Güey, es que sí. Y yo no me estaba dando cuenta. Yo decía, ay, me dan chance de ir aquí porque son unos tipazos. Y ya después dije, ah, no, pues estoy pagando así. Entonces, cuando yo les dije, oigan, yo ya no quiero jugar, porque empecé a salir con una chava que, de hecho, era amiga de ellos. Ah, o sea, sí pagaste la renta. ¿Cómo que yo ya no quiero jugar? ¡Estaba divertido! Ah, o sea, tú no lo sabías. ¿Qué pasó? O sea, es que yo sentía que era de compas. Fue como algo orgánico. Ajá. Cuando te diste cuenta, dijiste, ya no quiero participar. Ajá, un día le dijeron. Ay, me estás contando otra historia, quiero. ¿Qué es eso? Sí, en ese momento te dio asco cuando supiste que era una transacción. ¿No le dio asco? No, cero, para nada. A ver, empezó a salir con algo más. A ver. Él empezó a decir diciendo que era una persona asquerosa. Ah, pero no por eso. Ajá. ¿Qué pasa de esto? ¿Ves por qué no quiero dejar hablar aquí? No voy a contar otra cosa totalmente. ¿Y luego qué? Y luego, les dije, bueno, le dije a la señora que era con la que jugaba. Le dije, oye, pues yo ya enojalo, ¿no? Y se enojó mucho. Y me dijo. Ahí estuvo lo feo. Literalmente, ahí les va. No, 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 quiero saber más. Yo sí. Un día, me acuerdo mucho que era diciembre porque. Hacía frío. Ajá, exactamente. No cuentes nada que no puedes contar al aire. Llegó esta señora, por eso no estoy diciendo nombres, güey. Si quieres, está bien. Llegó esta señora y me dijo, este, oye, a ver, te voy a decir algo. Diciembre es muy buen mes para mí porque vienen muchos vatos. Ah. Ya no. Lo mismo, ¿no? Ajá. No, ya no quiero saber. Entonces, literalmente su frase fue, o le entras o me estorbas. Así me acuerdo perfectamente de esa frase. Y entonces, para mis pulgas, le dije, ay, mamacita, yo me voy de aquí en este momento. ¿Y te fuiste? Y me fui. Y te quedé sin trabajo. Y me quedé sin trabajo. Me quedé sin dónde vivir. Así, en una noche, en una noche y sin nada. Bueno, eso sí no, porque justamente la había dejado porque está saliendo buena chava. Es la verdadera historia. Y no, espérame. Entonces, a partir de ahí, el este güey no solo me corre, sino que dice, le dice a la compañía de teatro, le dice, al que le hable a Quiroz, lo corremos de aquí. No Quiroz, no, ya, basta. Y entonces, en ese momento yo me quedé sin los tres conocidos que yo tenía aquí. Ah, ya, ya, sí, a ver, Alex Quiroz, Alex Quiroz, Alex Quiroz. ¿Tú fuiste el que empezó a preguntar? Yo no pregunté nada. Alex Quiroz ahora es Camilo en Tok Tok. Se suma el elenco de la comedia con Ricardo Pérez y Javier Ibarreche. Ellos fueron mis padrinos. Ah, ellos fueron sus padrinos. A ver, entonces, ya lograste, después de muchas aventuras, lograste entrar a Tok Tok. Sí. Una comedia con actores de verdad. ¿Con quién alternas ahí? Sí, mi personaje alternó con Armando Hernández, Ulises de la Torre y Omar Medina. Ah, ¿y tu personaje? Ajá, mi personaje. ¿Tu personaje es el mismo que hace Ulises? Sí. ¿Y hoy qué tiré? ¿Tiraste mi cargador de la computadora? Cargador, disculpa. ¿Estás tirando todo? ¿Estás destruyendo las cosas? ¿Estoy tirando el rating? No creo, ¿eh? No creo. No creo. Yo no creo. Qué bueno que no dijiste nada. Yo quiero saber en qué horas actúo antes de estar aquí. No, no, no quieres saber nada tú, Norberto, no. O sea, si te digo, no le vas a atinar a este güey. Es que no, a ver, no es nadie. Relájense un buen. Venimos a promover Tok Tok y están con esto. Y ya les gustó el chisme bien duro, ¿no? Ya dime Jordi, ya dime Jordi, ya dime, sí Jordi. Y nos ponemos a llorar. Sí, exacto. Sí, Jordi, órale, Jordi. ¿Giros llora? Sí. Bueno, a ver, entonces, este, ya, ¿dónde está Tok Tok? Tok Tok está del Centro Cultural San Ángel de viernes a domingo. O sea, este, son dos funciones por día y la verdad, qué maravilla de obra. Estoy de verdad, demasiado feliz. Oye, pero háblanos de tu trayectoria. No, 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 ya basta de esto, Norberto. ¿Qué hora se te ha traído? Sí, ¿cómo empezaste en esto? Bueno, gracias, Alexiros, por el momento que nos acabas de brindar. Algo más, muchachos, ya, faltan más minutos para el aire, ya perdí el control de esto. ¿Qué está pasando aquí? Oye, siento que había, pocas veces habían quebrado a René así, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero, pero salió bien. No, no, es como que me quiebre, no me quiebre eso, me digas o no me digas o tal, es simplemente hacer un show. Pero, ¿qué te pasa, Quiroz? Esa historia es otra cosa. ¿Por qué? Pues esa historia no es así como que, o sea, llegué, o sea, que no, estuvo bien. Tuviste una aventura, tuviste un, de gas a la Ciudad de México desde Toluca, tuviste esa aventura. Y esas cosas pasaron, a mí nunca me ha pasado algo así. Pues, pues, porque tú no has ido a Toluca. Ve a Toluca y regresate para acá y pasan cosas. ¿Y siguen produciendo obras estos señores? ¡Ya basta de esto, por favor! La neta sí no sé. Voy a cambiar esto, vi una película llamada Huesera. Vi una película llamada Huesera. Huesera. Que está nominada en Los Arieles. ¿Eh? Está nominada en Los Arieles como mejor película. Está nominada en Los Arieles como mejor película, efectivamente. ¿Sí está buena? Ay, Daniel. Ah, es que yo... ¿Ya la viste también? Es que Daniel, yo ni la vi. Es que me quedé dormido, pero es que ya era tarde. No por la película. No, excelente comercial. No, no es eso. No, no es eso. Ustedes no están para saberlos, ni yo para contarlos. Pero, pero, Daniel ahora vive en el mismo departamento que yo. Somos roomies. Y no. ¿Y cuál es la renta? ¿Cómo me cobra la renta? Entonces, ahora le cobran... Sí, entonces. Creo que es importante decirlo en este momento, que está aquí Alex y Rós, para aclarar que no está sucediendo nada de eso. ¿Ok? ¿Tú de dónde vienes, Daniel? De satélite también, ¿no? De todo el año. ¿Tú también vienes persiguiendo un sueño? Ayer en la noche. Ayer en la noche nos sentamos a ver huesera. ¿No? Hola de idiota. ¿Estás seguro que quieres continuar con esta reseña, René? Por eso Daniel no vio la película. Ustedes son los imbéciles, de verdad, ya. Basta de esto. Ay, no, no. Entonces... Ya sé que es un chacal. ¡Hombre! Daniel es un divorciado y yo soy otro. Ahora vivimos en un departamento. No, no, ahí hay... Déjanos en... Pues por eso. Por eso cada quien tiene un vacío y ahora llena sus propios vacíos. Exacto, exacto. Cada quien tiene su cuarto. Pero, pero lo que instalamos es... Hay una televisión y vimos huesera, ¿verdad? Pusimos huesera. Hicimos huesera. De repente dije, esto está bueno. Es una buena película. Y dices, ay... Y hasta un momento dices, sí me va a asustar. Sí, da miedo. Ay, entonces sí está bueno. Y de repente, en cierto momento dije, esto está ya muy malo. Unos diálogos como de... Entonces fuimos por unos chicles y no ganamos nada, pero ya volvimos mamá. Ok, mamá vamos a... Como que alargan la película, ya no asusta nada. Y de repente yo estoy así, no sé. Yo, Daniel, y volteé. Pero con un sueño, pero dije, esto está muy malo. No es una película que merezca ningún tipo de premio de nada. Honestamente no. Esta es la más nominada de los arieles, pero realmente, la pueden ver, está en Amazon Prime. No me crean a mí. Por algo está nominado. Por algo, claro. Yo tengo que acabar de verla para decir mi enseñanza. Cuando puedas. Yo lo intenté en la noche de la vuelta y le volví a prender allí en la computadora. En mi cuarto. Y Daniel estaba en su cuarto. Daniel sí le dio miedo y tuvo que dormir con la puerta abierta. No. Eso no pasó. Ahora van a empezar a molestarme con esto, ¿verdad? Bueno, güesera, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Así es la vida. Sí, así es la vida. Así es la vida. Hay que decir la verdad. Yo ahora tengo un roomie. Mi roomie es Daniel Moa. Sí, aquí lo acepté. ¿Y creemos en el amor o no creemos en el amor? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y te volteas no a ver? Yo no. Así es la pregunta general. Ya, hombre, Tok Tok. ¿Cuándo van a ver Tok Tok o qué con Tok Tok? ¿Ya viniste a hacer un anuncio de aso? ¿Qué haces tú o qué? Esta semana voy a estar el viernes y sábado. De hecho, si tienen chance de ir este viernes y sábado, vayan. Porque los elencos que quedaron para este viernes y sábado están muy, muy perros. Los elencos se mezclan entre Armando Hernández, Lola Cortez, Omar Medina, Alicia Paola, Alex Quiroz, Patricia Arguez, Espíndola, Cecilia Anás, D'Alexa, Meneses, Pedro Prieto, Polo Morín. Polo Morín, no. No, Dari, tienen un Instagram que hacen unas cosas, este, Dari Romo, Poncho Ver, Elizabeth, Elisabetta Gruener, Sandra Quiroz, Leonardo Bono, Ulises de la Torre, bueno. ¿Eres el taxista? ¿Eres el encaso? ¿Es el taxista? Sí, justo voy del taxista. Oye. El de las cuentas. Bueno, y Alex Quiroz, resumamos su momento en este momento. Alex, ahorita tuve un altercado con él antes de comenzar por un tema del estando. Ay, René, siempre me está regañando. Me dice Alex que él no puede decir que no, es un problema de su vida, que él no sabe decir que no, por eso vivió lo que vivió. Por no saber decir que no. Bueno, ok, ¿ves? ¿Cómo hoy se cierran varios círculos, Quiroz? Cien por ciento, güey. La renta se paga así. No, no supo, ni supo, nomás. Bueno, bueno. Vamos a poner el rap de los del Tino Inferno. Los boletos, si no nos va a regañar Ricardo. ¿Cuáles boletos? Tenemos boletos para regalar. ¿Tenemos boletos? Dale, dale. No, no de ustedes. No, no de Tok Tok. Yo me dice que Tok Tok, espérense porque mi primera producción me va a regañar. Falta el rap del Tino Inferno, a ver, sí, dale. Dale, 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 Daniel. Cinco pases dobles para la obra de teatro Niño Perdido con Lolita Cortés. Mira, también está Lolita Cortés ahí. Gerardo González, José Daniel Figueroa, Crisanta Gómez y Quecho Muñoz para hoy miércoles 28 de junio. Hoy, miércoles 28 de junio, a las 8 de la noche, el Teatro Shola. Y también cuatro pases dobles porque el público ayer nos los pidió. Cuatro pases dobles para que vivan una noche romántica en la presentación de Jorge el Coque Muñoz. Este 14 de junio, en el canto, no, 14 de julio, ¿no? 14 de julio. Julio, sí. Ajá, en el cantoral, a las 8.30 de la noche, ya lo saben, en la multilinio. Y ahora, damas y caballeros, el rap del Tino Inferno. ¿Quién canta? No sé, unos fans. Unos fans. Mejor la canción de Jorge. Unos fans mandaron un rap para que lo pusieran así, se los estás ninguno. Eres bien grosero, René. Fans de la casa del famoso. O sea, ¿no me sabes decir que no a una fecha y me tienes ahí colgando y ahora vienes a decirme que yo soy el grosero? ¿Eh? Y luego, y tu explicación es, no sé decirle que no a nadie. ¿Quién me tiene colgado? Te estoy diciendo de la forma más honesta que pude. Nos tiene a Jobs y a mí colgados de la brocha con una fecha. ¿Qué lo gustaste? Porque dice. Lo gustaste. ¿A quién a él? No, yo a él. Él me gustó porque es incapaz de decir que no, según él. No, es que, es que, o sea, yo le dije que sí en un inicio porque sí podía, tenía las fechas y luego me llenaron las fechas. No me dijiste que sí. Me dijiste, sí, claro, sí, lo hacemos, sí, claro, claro. No, sí, lo hacemos, sí. No, además cuenta conmigo, bro. Sí suena a mí, sí suena a mí. Pero él lleva al productor, René. Lo que no dijo es que él llevaba al productor. Yo, bueno, ok. Yo pregunté y luego, oye, ¿puedes hacer esta fecha? No. Es que no sé decir que no. Denúncialo por ghostarte. No. Sí soy de eso. Tiene que llevar al productor él. Él decía, pero yo pongo al productor. Ahora. Lo escuchaste, René. Ahora. Ahora. ¿No? Está bien. Vamos. Si no quieren, pues no. Vamos a caballeros, grandes revelaciones el día de hoy. Les discarguen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Los quiero. Norberto Campos, gracias. Reportó para la taquilla, Norberto Campos. En la información, Cristina Escobar, la Rolos Daniel Moad, mi Rumi. Gracias, saludos. Ya revelé que somos Rumi. Ya. O sea, ¿era un secreto que eran Rumi? Pues no era un secreto, nunca lo habíamos dicho, pero lo que pasa es que ahora la gente va a pensar mal como tú. Obviamente. Pues obviamente. ¿Qué esperabas? Ricardo Hilario en la producción, Rolos en la multilínea, los Luises en los controles y yo me llamo René, René Franco. Y ustedes se quedan ahora con Denisse, Denisse Merker, porque ustedes, damas y caballeros, están en Fórmula. Siguen en Fórmula y seguirán en Fórmula, abriendo la conversación. Mañana, la taquilla. Gracias. Gracias.